No, 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 Misha, el chulo pa, fucking talento rajando la carretera, a ella no le importa nada, anda soltera y sin compromiso, con el pelo largo, que es muy hecho, vino a romperle el piso, entonces dije ponchale este tema, pa que no te busques un problema, la disco está llena de mujeres buenas, de chulo y en el charlo que suena, demasiado flow con calidad, ella no pidió permiso pa que tú se la bota, pa que tú se la bota, se arrebató con sus amigas pa que tú se la bota, pa que tú se la bota, dice que ya está abajo cuando tú se la bota, cuando tú se la bota.